Son ya 57 los espeleólogos españoles que van a colaborar en Perú en el rescate de Cecilio López III. El biólogo investigador lleva ocho días atrapado en una cueva en la selva. Sus rescatadores le han subido de 400 a 300 metros de profundidad para facilitar su evacuación. Son los espeleólogos españoles que van a ayudar en el rescate. Participarán 57. Los que están allí estudian cada detalle. La evacuación es difícil. Cecilio está en esta cueva ahora a 300 metros de profundidad con un fuerte golpe en la espalda. Un médico le da medicinas y comida. En España su familia se pregunta cuándo le sacarán. Muy preocupado porque lo estamos pasando muy mal. Son ya ocho días de cautiverio y sufriendo mucho. Conociéndole yo sé que está tranquilo, que está animado. Es una persona muy fuerte. Tiene una salud de roble. Y yo sé que él le está dando ánimos hasta a sus propios compañeros. Las tareas se alargan por varios motivos. La cueva está en una montaña de difícil acceso. Dentro de la gruta hay que usar cuerdas, tirolinas y poleas para salvar desniveles. Y llevar la camilla en un espacio así, dicen los espeleólogos, es difícil. La Federación Madrileña de Espeleología, que organiza y paga el rescate, ha abierto una cuenta solicitando donativos para que este investigador voluntario que buscaba restos de una civilización preincaica vuelva pronto a casa.